2 1, 2, 3, come on Ustedes me contestan Una palma en el centro, 1 clap, y de mí lo dice así 1, 2, 3, and you clap Oye, hasta afuera, y a mí decirme cualquiera Vamos a ver los cocos en el mar y fútbol, lo que tu mamá gives you